La Playa Soy miles de superhombres protegiendo la pasta, corbana y pistola Mi odio malopa y corta el tiempo cuando pasa por el pueblo, caminito del infierno Tinta alfombras, sangre y crimen y reino que se huella de seres libres Soy el bueno de la película, quien mata a Dios Soy pobre rango, venido del Vietnam Soy la estrella del rock and roll, que se ha subido Soy el cumplido presentador europeo por teléfono Soy la parte de ti, que hoy al mundo entero La bomba en el centro El que viola a todas las personas El fuego que garmoniza La raíz más pura Soy terror, miedo y favor Soy basura que sucia tus cadáveres Y contamina tus aguas Soy rolartista radio, yo Soy quien alimenta a los terrores Que roba cuerpos con ideas Soy terror, enemigo del amor Te busco, te tengo y te castro Soy terror, enemigo del amor Te busco, te tengo y te castro Soy terror, enemigo del amor 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 Soy terror, enemigo del amor